hola amigos de youtube en primer lugar agradecer la suscripción en las visualizaciones en los comentarios a nuestro canal bueno en este caso os traigo un aparato para que doble la vida útil de una batería de cualquier dispositivo vale este aparatito nos lo mandan desde italia para que os lo muestre bueno este aparatito es un dispositivo inteligente capaz de doblar la vida útil de la batería de cualquier dispositivo bueno como he dicho nos viene desde italia y lo tenemos aquí y bueno lo vamos a abrir y os lo voy a enseñar y ahora os explico un poco vale yo desconocía este tipo de aparatos pero bueno lo voy a mostrar aquí en el canal y así sabremos todos de qué se trata y cómo funciona bueno es muy simple de conectar que ahora lo vais a ver este aparato no necesita batería vale ya que aprovecha la energía eléctrica que pasa por el cargador evitando así pues un gasto energético adicional vale que lo vamos a ver ahora que esto no tiene no tiene mucha historia lo vamos a abrir bueno aquí viene la cajita un poco un poco un poco achuchada vamos a ver el aparatito la caja viene un poco chuchurría a ver qué tal viene el aparato pero bueno aquí tenemos bueno no sé qué tenemos aquí vamos a abrirlo una bolsita en esta bolsita tenemos aquí unos adaptadores estupendo a ver porque como viene tan achucha la caja viene un poco defectuosa aquí tenemos el libro de instrucciones como va conectado bueno aquí tenemos una serie de historias y bueno nada aquí tenemos lo que es el aparatito cómo funciona el aparatito este pues es súper sencillo bueno aquí si tiene este tipo de conexión no vas a tener problemas vale esto está preparado para el dispositivo bueno y cómo funciona esto bueno pues esto es muy sencillo lo primero vamos a coger nuestra alargadera de techo de acuerdo que si no has visto este vídeo bueno pues os lo dejo por aquí en esta tarjetita y si no en la descripción de este vídeo dejo el enlace lo primero que vamos a hacer va a ser insertarlo entre el cargador y lo que es el móvil vale la tablet o cualquier dispositivo que se conecte bueno pues a través de usb como en este caso que bueno tengo yo aquí un teléfono un teléfono móvil y el cargador entonces qué es lo que hacemos quitamos esto de aquí ponemos esto aquí así conectado conectamos el cable conectamos al teléfono y lo metemos en la corriente vamos a ver lo voy a poner así que se vea bien lo metemos ahí una vez hecho esto el segundo paso sería pulsar el botón vemos que se ha encendido el botón y se ha puesto a cargar bueno como veis ahí tiene un 1% está cargando bueno este aparatito evita una vez que coge la carga que siga entrando corriente a través de ahí entonces conocía el tema este ya que las baterías traen el bms que corta la carga y todo ese rollo pero la corriente sigue entrando en el dispositivo vale os voy a explicar un poquito el rollo bueno pues wiki es capaz de reconocer de forma autónoma si la batería está cargada al 100% e interrumpir la carga antes que el proceso de desgaste pueda empezar wiki es compatible con todos los sistemas operativos los dispositivos que se recargan a través de usb de tipo a como smartphone tablet bluetooth bueno cualquier dispositivo wiki no necesita batería ya que aprovecha la energía como he dicho antes que pasa por el cargador evitando un gasto energético adicional y se desconecta cuando se desactiva bueno para quien no lo sepa reciclar el litio es un proceso muy caro y debido a la complejidad del proceso sólo un 5% de las baterías que se comercializan en europa se reciclan así que wiki pues reduce la cantidad de desechos de baterías de litio y ralentiza la extracción del litio ya que es un proceso que requiere y desperdicia mucha agua con lo cual ya tenemos ahí un beneficio la pregunta también es nuestros dispositivos interrumpen la carga de la batería sabemos que tienen en bms interrumpen la carga de la batería o sea interrumpen la carga entre comillas para que la batería no explote pero después de una prueba realizada de laboratorio se ha demostrado que hasta los iphone con la opción de carga optimizada permanecen alimentados una vez que alcanzan el 100% o sea que los dispositivos aunque alcancen el 100% de la carga se están alimentando todavía con lo cual a lo largo del tiempo eso deteriora las celdas de litio contenidas en la batería reduciendo así su duración a la mitad así es que os aconsejo este aparatito ya que no es caro y bueno podemos disfrutar mucho más de la batería y evitar así también el consumo de agua para el reciclaje del litio vale bueno pues nada pues con esta pequeña explicación ya digo que yo también desconocía este dispositivo está súper bien y doblar la vida útil de una batería de teléfono móvil de tablet de cualquier dispositivo que conectamos a través del puerto usb os voy a dejar en lo que es el enlace a este producto en la descripción de este vídeo entrais pincháis y bueno va a aparecer ahí el tema y os voy a dejar también la página web de wiki vale para que entréis le echéis un ojo antes de si antes de comprarlo queréis echarle un ojo y informaros un poco más sobre sobre el aparato es económico o sea no es un aparato que sea caro así que os dejo también ahí la web de wiki así es que nada espero que te haya gustado el vídeo que te haya resultado interesante si te ha gustado el vídeo al efecto es el aire y si no hasta el próximo vídeo chao